Unas 35 personas fueron desalojadas tras registrarse un incendio de vivienda en la calle Astrónomo Al-Jayani, antiguo General Rodrigo, de Jaén Capital, según ha informado el servicio 112, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta. Según fuentes de bomberos, no se han producido daños personales. El incendio ha afectado el salón de la vivienda en la que se originó y ha provocado gran acumulación de humo, por lo que durante las tareas de ventilación se ha desalojado de forma preventiva a unas 35 personas del edificio en el que se ha registrado el fuego, así como del colindante.